La demolición de viviendas y negocios propiedad de musulmanes en India ha provocado protestas en muchas ciudades del país. Los críticos lo describen como un creciente patrón de justicia de topadoras dirigido a castigar activistas del grupo minoritario. Las autoridades en el estado norteño de Uttar Pradesh emplearon el domingo una topadora para derribar la casa de Yaved Ahmad, que según dijeron estaba relacionado con protestas religiosas musulmanas que derivaron en violencia el viernes pasado. La policía detuvo el sábado a Ahmad. Las topadoras también destruyeron las propiedades de manifestantes en otras dos ciudades de Uttar Pradesh la semana pasada. Las protestas se vieron desencadenadas por unos comentarios despectivos sobre el islam y el profeta Mahoma realizados por dos voceros del partido nacionalista hindú Bharatiya Hanata, al que pertenece el primer ministro Narendra Modi. El partido suspendió a uno de ellos y expulsó al otro, además de emitir un inusual comunicado en el que afirmaba condenar con firmeza los insultos a cualquier figura religiosa. Varios países de mayoría musulmana han criticado los comentarios y manifestantes en Bangladesh pidieron un boicot a los productos indios, lo que hizo que el gobierno tuviera que intervenir para contener el conflicto diplomático. Ha crecido la violencia contra la minoría musulmana india ejercida por nacionalistas hindúes alentados por el silencio habitual de Modi sobre esas agresiones desde que fue elegido por primera vez en 2014. Los musulmanes son el 14% de los 1.400 millones de habitantes en india la segunda población musulmana más grande en un país. Rosalba Ruiz, Associated Press.